Estamos aquí hoy para presentar el Día de la Internacionalización 2019, que tendrá lugar el próximo 13 de noviembre en Baluarte. Por tercer año consecutivo, hemos querido organizar una jornada para reunir a profesionales e instituciones que trabajamos por la internacionalización de Navarra y sus empresas, y, en última instancia, para buscar nuevas oportunidades de negocio para las empresas navarras. Me gustaría destacar que somos cinco las entidades que, trabajando mano a mano en este Día de la Internacionalización, hemos puesto en marcha una jornada que, por primera vez, con el impulso y coordinación del Gobierno de Navarra, se está organizando, se lleva ya tiempo trabajando y se está organizando de manera conjunta. Esta edición del Día de la Internacionalización va a ser la primera que dedicamos a un país europeo, concretamente a Francia. Como quizás recordéis, el año pasado tuvimos a China como invitada y hace dos a México. Todos ellos son mercados prioritarios en el Plan de Internacionalización de Navarra, que denominamos PIN III. Deciros que la jornada contará con ponencias, mesas redondas y encuentros B2B. Me gustaría, en nombre de todas las entidades organizadoras, animar a las empresas a que se inscriban cuanto antes en la jornada, porque, especialmente para los encuentros B2B, se seguirá en la asignación de las citas y reuniones el orden de inscripción. Y, bueno, pues más información en el blog epinnavarra.es y, concretamente, el link para inscribirse, que quedará abierto ya a partir de este momento. Gracias. 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 Gracias.